Sé que volverás, sé que extrañarás la luz que perfuma tu ser La brisa que besa tu ser, las rosas de miel Sé que tú podrás borrar la tristeza de ayer, las dudas del amanecer No te arrepientas, ven hacia mí, te abrazaré No te arrepientas, o sé mi voz Que murmura lo que siento por ti Inténtalo, sé que buscarás palabras para razonar Un cielo donde volar No te arrepientas, ven hacia mí, te abrazaré No te arrepientas, o sé mi voz Que susurra el dolor De no volverte a ver Uh...